Hola, hablaremos acerca de la histología general del tracto digestivo en puño de engorda. A lo largo se observarán distintas muestras de diferentes segmentos que fueron preparadas y teñidas con hematoxilina y eosina, que es una técnica de atención para el estudio de la histología bajo la luz de un microscopio. El tracto digestivo comprende el esófago, proventrículos, que es su estómago glandular, la molleja, que es su estómago muscular, el intestino delgado, el intestino grueso, entre otros. Las capas histológicas del tracto digestivo comprenden a la lámina epitelial, lámina propia, lámina muscular, submucosa, túnica muscular y cerosa, con una excepción en el esófago, donde se encuentra además la adventicia externa. Como una breve introducción podemos mencionar que los proventrículos consisten en papilas macroscópicas con numerosos pliegues microscópicos, con una lámina propia compuesta por glándulas simples, las cuales convergieron en una cavidad común cerca de la superficie. En la molleja, su cutícula tiene una forma ondulada que correrá paralelamente a su superficie. Además, las vellosidades del intestino delgado y del intestino grueso estarán cubiertas por tejido epitelial simple cilíndrico. Se sabe que las partes apicales de las vellosidades del duodeno son ligeramente puntegudas, y las partes basales son más gruesas que las del yeyuno e ilión. Mientras, las vellosidades del yeyuno e ilión se hicieron más cortas y más amplias que las del duodeno, y la mayor parte de estas tienen parte apical roma. Sin embargo, en el colon rectal las vellosidades aparecen como numerosas estructuras planas largas y en forma de hoja, que llenan una gran porción de la luz del órgano. También se sabe que el tracto digestivo transporta los alimentos al estómago. Este sistema comprende el buche, una expansión del esófago, que se localiza en la zona inferior del cuello, el estómago glandular, que como mencionamos es el proventrículo, el estómago muscular, que sería la molleja y los intestinos. La longitud y peso del intestino delgado variará entre las diferentes especies de aves. Esto es, ya que las variedades de pollos de engorda son el resultado de modificaciones genéticas, y estas nuevas variedades crecerán más rápido con una mejor relación de conversión alimenticia que ninguna otra variedad predecesora. También podemos destacar la anatomía de los diferentes segmentos del tracto digestivo en el pollo de engorda, como el esófago. El esófago es un órgano largo, estrecho y recto, que se extiende desde la glotis en el extremo posterior de la faringe, a través del cuello y tórax para unirse con el estómago glandular. El proventrículo, que es relativamente pequeño y tubular, y está localizado caudal al buche. ¿Y dónde está la molleja? El estómago muscular o molleja está localizado inmediatamente después del proventrículo. Está colocado parcialmente entre los lóbulos y parcialmente detrás del lóbulo izquierdo del hígado del ave, y este está constituido por gruesos músculos fuertes. El duodeno comienza en la molleja y forma un bucle alargado. Después del duodeno, el intestino delgado formará un rollo y será suspendido de la pared abdominal dorsal por una delgada membrana, que será el mesenterio. Esta porción transportará también los vasos sanguíneos asociados con el intestino. En el yeyuno e ilión, no hay una clara demarcación para diferenciar sus porciones, pero se sabe que en el ilión es el porcentaje más bajo de la longitud del intestino delgado en el pollo. El intestino grueso comenzará por el ciego, por las dos bolsas ciegas que se extienden a lo largo del intestino delgado hacia el hígado, y estarán estrechamente vinculadas a la longitud del intestino delgado por el mesenterio. Cada ciego tiene tres partes principales. Y finalmente, el colon rectal, que es la parte terminal del intestino, pasando entre la unión iliosecal y la cloaca. Esta es comparativamente corta y recta, teniendo una pared muscular gruesa. Respecto a la histología, se pueden mencionar algunos aspectos histológicos del tracto digestivo. La pared del esófago de los pollos consiste en una lámina epitelial, una lámina propia, una lámina muscular, una submucosa, una túnica muscular y una túnica adventicia. El epitelio de revestimiento del esófago es tejido epitelial estratificado no caratinizado. Los tipos mucosales de las células glandulares del esófago están localizados en la lámina propia. Su estómago glandular o proventrículo consiste en papilas macroscópicas con numerosos pliegues microscópicos, como ya se había mencionado. Son simples glándulas agrupadas para formar lóbulos, cada uno de los cuales convergen en una cavidad común cerca de la superficie. Las cavidades convergen para formar un ducto común que conduce hacia la superficie a través del lápice de una pequeña papila. El epitelio de superficie en los pliegues es tejido simple cilíndrico, y cada pliegue contendrá una lámina propia que lo soportará. La pared del estómago glandular es muy gruesa y consiste en muchas capas como membrana mucosal, submucosa, túnica muscular y cerosa exterior. La capa submucosa forma la parte más espesa del órgano. La mollega es el órgano muscular altamente responsable de la molienda y maceración de la ingesta. Tiene un patrón de líneas onduladas paralelas a la superficie. Su epitelio de revestimiento es tejido simple cilíndrico. Su lámina propia y submucosa consiste en tejido conectivo suelto. Su túnica muscular es fuertemente gruesa y consiste en músculo liso paralelo. En su intestino delgado, las vellosidades del duodeno son revestidas por tejido epitelial simple cilíndrico. Las partes apicales de las vellosidades del duodeno son ligeramente puntiagudas y su parte basal es más ancha, como igual se había mencionado. Las glándulas de Brunner y las células de Panet no están presentes en el duodeno. En el yeyuno, sus vellosidades son revestidas por tejido simple plano. Estas son más cortas y más anchas que las del duodeno. Muchas de sus vellosidades tienen una parte pical roma y una parte basal ancha. El epitelio de revestimiento del ilion es el mismo que el del duodeno y yeyuno. Sus vellosidades, muchas son parecidas a las del yeyuno, y los números de células caliciformes son mayor en ilion que en las demás porciones del intestino delgado. El ciego de estos animales tiene pliegues que cuentan con un buen desarrollo en la membrana mucosa y en la mucosa muscular donde corren a lo largo de su superficie interna de los dos tercios del mismo. Y para finalizar, en su colon rectal o recto, los pliegues de la mucosa aparecerán como numerosas estructuras largas y planas. ¡Suscríbete al canal!